La bandera de México este lunes se hizo a toda hasta en todos los rincones del país donde se celebra este símbolo nacional y en Campo Marte le correspondió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se rindieron honores al primer mandatario por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, quien estuvo acompañado por su gabinete legal y ampliado. Estuvieron además representantes del poder legislativo, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores Mónica Fernández y de diputados Laura Rojas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, funcionarios públicos, estudiantes e invitados especiales. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Jaime Molinero, Agencia Cuadratín México.